El mismo tipo de ejercicio, pero ahora con otra canción, ¿ok? Esta se llama Matalena, es samba oaxaqueña para nosotros, ¿ok? No es samba brasileña, ellos la van a buscar bailar. Samba veracruzana, ¡ah! Samba raro, jaladilaco. Buena, vamos. Laura, ¿cómo manita? José, ponte las pilas, ¿ah? Claro, lo mismo, pero más rápido, ¿ok? Perfecto, ¿cómo está mi Yoshi? ¿Cómo está mi carne? Otro, va a ser. La torrita Laura, la torrita Yoshi, la torrita Carmen, ¡ah! 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 Leve a vuelta atrás. Figuero, 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 figuero. Muy bien, ahora, muy bien. Leve a vuelta atrás. Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Con todos los hombros Aguanta Hasta otro Aguanta Vente ¡Abre! Hable unión, vale Vente, aguanta Ahora siempre Aguanta Abre Si puedo Para otra pierna Para otra pierna ¿Como puedas? ¡Gala la boca! ¡Gala la boca! ¡Vamos! 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 ¡Excelente, chiqui! ¡Para ti, amigas! ¡Precioso! ¡Estamos quemando un buen de calorías! ¿Ok?